Ya se han abierto las inscripciones en línea a nivel básico y en breve serán aperturadas las inscripciones para primaria, donde el titular de la Secretaría de Educación y Cultura en Quintana Roo, Manuel Conrado Martínez, señaló que los papás deben estar muy pendientes sobre estos procesos. De igual forma, abundó sobre las becas para alumnos con alguna discapacidad, las cuales ya están disponibles para cobro. Las inscripciones, ya estamos en las inscripciones, todos los papás que tengan hijos en edad de preescolar, que tengan cuatro y cinco años cumplidos o que vayan a cumplir cuatro o cinco años, ya los deben de inscribir a nivel preescolar. Nos quedan aún algunos espacios importantes en todos los kinders, pero ya se pueden inscribir los niños. Recuerden que es una inscripción en línea, entonces en la página de la Secretaría ya está abierto, ya pueden entrar y pueden hacer su trámite. En el mes de febrero arranca el tema de inscripción a primarias. Es muy importante que todos los papás que igual tengan hijos en edad de entrar a la primaria, a los seis años cumplidos. Recuerden que no es en automático. Si su niño ya está en kinder, en tercero de kinder, va a salir, este es el momento para hacer el trámite en línea. No es en automático, no vayan a creer que porque ya está mi hijo en tal kinder, le toca en la escuela de al lado la primaria. Puede ser que sí esté preasignado su grupo o su grado o su espacio en la primaria de al lado, pero tiene que hacer el trámite para que esté la certeza de que ya está inscrito el niño. Entonces, todo eso va en línea. Y la otra es que sepan todos los papás que tienen niños con capacidades especiales o niños con discapacidad, que ya están las becas, ya llegaron las becas, ya estamos pagando esas becas acá, ya las tenemos en la oficina y ya pueden venir por sus respectivos cheques. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.